Y si veo que luego tengo que rectificar, pues puedo rectificar luego, más tarde y ya está. Vale, vamos allá. Vale, vienen glitch. ¿Los glitch son muchos o qué? Vale, no, pero los glitch se mueren. Vale, entonces, haber puesto Stranger no está mal. Por lo menos la mitad. Guau, pero no sé, yo veo mucha vida ahí, ¿eh? Yo veo mucha vida ahí, ¿eh? Vale. Veo mucha vida ahí, ¿eh? Guau, guau, chaval. Veo demasiada vida ahí, ¿eh? Chaval. Vale, tengo que ir poniendo alguno en first. Alguno en first. Madre, es que los calabazos van muy rápido, bro. Voy a cambiar a Firis para matar calabazos delante, tío. Que van más rápido. Nada, tengo que poner todo first. Madre. Madre, tienen media vida, ¿eh? Tienen media vida, gente. Creo que no. Creo que no, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que no. Los he puesto todos en first. Pero creo que no. Matamos al primero. Vamos a matar al primero. Pero es que los otros dos... Claro, es que al obligarme a poner first, matamos de uno en uno. Y no sale muy rentable. Pero bueno, vamos a ver. Hay que conseguir matar a los calabazos rápido para irme con los otros, bro. Es que los otros tienen mucha vida. Mierda, tío. Mierda, tío. No, no, no. El problema son los de atrás, tío. Los calabazos creo que los mato. El problema son los de atrás, bro. Vale, vale. El calabazo muerto. Ya solo quedan esos. Nada, tío. Nada, tío. Hay que pararlos una o dos veces más. Matamos a uno, ¿eh? Vale, uno está muerto. Vale, uno está muerto. Va, 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 va. Vale, los hemos parado ahí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Que hemos pasado de la 21. Hemos pasado de la 21. Hemos pasado de la 21. Gente. Gente. Hemos pasado de la 21 sin destrozar nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Stranger. 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 Me cago en la hostia, tío. Me cago en la hostia, tío. Mierda. He hecho un pequeño error de no poner stranger este antes. Bro, esta puede ser que sea más fácil que la otra No sé, es que no me acuerdo Qué vida tenían Aquellos Madre mía Madre mía, gente Madre mía, gente Son cuatro calabazos, tú Son cuatro calabazos, tú Ay, Dios santo Si pasamos de esta, la 123 la pasamos sencilla Porque la 123 es muy fácil, gente Si pasamos de esta, puede ser que lo tengamos ahí, ¿eh? Pero hay que pasar de esta Hay que pasar de esta La tenemos, ¿eh? Tienen media vida, ¿eh? Ah, que son cinco, la virgen Son cinco Parar al primero o algo Es que estos van más rápidos que los de antes, tío Estos calabazos tienen más vida que los de antes Y van más rápido, tío Madre mía, tío Madre mía, bro Madre mía, bro Madre mía, bro No quiero ni verles la vida, tío No quiero ni verles la vida, tío Madre mía, bro Madre mía, ¿tan difíciles la 21 y la 22, tío? Joder Por eso la gente hacía skip hasta la Hasta la 23 Va, 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 va No podemos perder aquí, ¿eh? Va, no podemos perder aquí Darlo todo, va No podemos perder aquí, va Nah, tío Nah, tío Nah, tío Nah, tío Tengo que mover a ese Va, 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 va Va, 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 va Estunea alguno iluminado Estunea alguno Madre mía Madre mía No voy a cambiar ningún Hyper Voy a intentar pasar así, ¿eh? ¿Quién llega, tío? Uno, dos, tres, cuatro Llegan cuatro Llegan cuatro Llegan cuatro Voy a intentar poner este y pararlos Cuando estén en medio Hay que los matamos Hay que los matamos Hay que los matamos Ahora, páralo Páralo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía del amor hermoso Rápido Este ya no me cabe Mierda No cabe No cabe Aquí Bro No me cabe ¿Dónde te puse yo? ¿Dónde te puse yo antes? Bro Aquí Bueno No llega a todos lados Pero algo es algo La veintitrés la tenemos La veintitrés en teoría es fácil No sé para la próxima Que tengo que poner Los tengo todos en first Los tengo todos en first No sé las próximas Que hay que poner No sé las próximas Que hay que poner Gente Bueno Lo que voy a hacer es Stranger Medio Stranger Es que como nunca he llegado hasta aquí No sé cómo los tengo que poner Voy a poner Stranger Todos Bueno, la mitad La mitad Strangers Si podemos Va He puesto mitad Stranger Y mitad first Vamos a ver Estamos en la veinticuatro Gente Vamos tío He puesto mitad y mitad Mita Mitad stranger Mitad frist Es que no sé ya ni la vida que llevan O sea, no lo sé Vale, creo que está bien Mitad first Uy, turkey No sé ni la vida que tiene ese turkey Vale, he puesto la mitad Stranger y mitad first Yo creo que está bien Está bien Vamos a pasar a la A la ciento veinticinco Estoy hasta nervioso Gente Por favor Porque no se me salga ahora Si se me sale ahora Es first Da igual, da igual Da igual, da igual Pongo mitad y mitad Y ya está, gente Si los de delante mueren ¿Para qué quieres first? Si van a morir igual Samu first Pero queréis callaros O sea, van a morir igual ¿Qué más os da? Pongo mitad Stranger Mitad first Y ya está Si van a morir igual Nos pasamos veinticuatro Nos pasamos veinticuatro Nos pasamos veinticuatro Ya si no se nos sale La dieciocho ha costado mucho No, la veintidós La veintidós ha costado una banda Loco La veintidós ha costado una banda La tenemos, la tenemos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver la veinticinco Que tan complicada es Vamos a ver la veinticinco Que tan complicada es Ves, por eso he puesto uno y otro Gente Porque así este Se muere más o menos A la misma vez que estos Esta era facilita Yo mientras no sepa lo que es Lo dejo mitad y mitad Y cuando yo vea claro lo que hay que hacer Pues ahí lo voy cambiando Y ya está Porque como no sé lo que viene Pues no quiero liarla No me queda ni agua Vale, sí Estoy muy nervioso, gente Hostia, tío ¿Tú te crees que casi se me cae la botella Poniendo agua, tío? Me cago en mi vida Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Vamos a ver esta ¿Esta qué? Esta First o Stronger La veinticinco Vale, de momento Así bien Vendrá alguno muy fuerte Muy, muy, muy fuerte Buah Lo dejo en mitad y mitad Lo dejo en mitad y mitad No, voy a poner todos Stronger Bueno Nada, tienen que ir mitad y mitad Es que si no Estos no se mueren Mitad y mitad Vamos a ver Es que estos tienen mucha vida Estos tienen más que los calabazos Pero Van más lento Tienen más que los calabazos Pero van más lento Por lo tanto Creo que los tenemos Van más lento que los calabazos Van más lento, tío Van más lento, gente Nos vamos a Vamos a la veintiséis, bro Nos vamos a la veintiséis, bro Bueno, eso de que van más lento Eso de que van más lento Vale, va Ahora con ellos A full Ahora con ellos A full Va Lo voy a dejar en mitad y mitad ¿Qué pasa, gato? ¿Qué pasa, legato? Tengo hasta dolor de cabeza, gente Tengo hasta dolor de cabeza De la tensión ¿Vosotros os imagináis Si se me sale? ¿Vosotros os imagináis La magnitud de si se me sale? Es que no me dan Ni ciento veinticinco ¿Vale la pena Que les deje pasar Y hago ciento veinticinco? O sea, ¿qué pensáis? Es que claro Es que claro Es que claro Y son las once de la noche Probar más, no sé yo Es que claro Es que si se me sale No sé, no sé Hasta donde has llegado No te cagues Pero si se me sale Bro, si se me sale Soy el más desgraciado Del mundo, tío Literalmente Sería el tío Más desgraciado Que ha existido En la historia De la humanidad Bueno, tienen menos De media vida Los tenemos, ¿eh? Nos vamos a la ciento veintiséis Gato, para Gato, ni te muevas Como te muevas Y toques el ordenador O algo Y se salga esto Quien no arriesga No gana Claro Claro Y el cementerio Está lleno de valientes Solo quiero decir eso Vale, la tenemos Pensaba que igual No la pasábamos Pero la tenemos Vale, los tenemos Mitá stronger Mitá first Vale La veintiséis La hacemos igual Dios santo Por favor No me la líéis No me la líéis Hay mucha gente Que se queda en veinticinco Por lo tanto A lo mejor La veintiséis Es muy difícil Puede ser Pero bueno Hemos pasado De la ciento veintitrés ¿Qué más queréis, gente? Hemos pasado De la ciento veintitrés Joder, tú Esto es increíble Ay, Dios La tenemos La tenemos La tenemos ¿Cómo será la ciento veintiséis? ¿Cómo será la ciento veintiséis? Hay glitch Hay glitch Vale, medio y medio Lo dejamos en medio y medio Sí Porque los glitch hay que matarlos Bro, 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 bro Tienen la misma vida que aquellos dos Pero son como veinticinco Tienen la misma vida que aquellos dos Me cago en todo Pero ¿Qué es esto, bro? ¿Cómo que tienen la misma vida que aquellos dos, bro? No Tienen menos Bro Creo que tienen un número menos Están muriendo muy rápido, ¿no? Creo que tienen un número menos Es que no lo sé No, no parece, ¿no? No, sí Tienen la vida que aquellos dos Pero es que son más rápidos, bro Son más rápidos Gente Y si le doy a la otra La otra será más débil Y si los mataré Le damos otra Le damos skip Gente Los de la otra será más fácil Lo intentamos Porque creo que perdemos Decirme, decirme Decirme, decirme No, no le damos Joder Es que vamos a morir, gente O sea, mirar la vida que tienen Mirar la vida que tienen No, voy a darle Voy a darle full skip, gente Me la pela Me la pela Me la pela First Y voy a poner weakest Es que no puedo, gente Weakest 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 Me la juego, gente Weakest 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 De otra oleada antes que a estos Tío, sería lo suyo Sería lo épico Sería lo épico Sería lo épico Si matamos a otra oleada antes que a estos Sería épico Nah, los de wikis están allá First 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 Solo deseo Haber matado a los de otra oleada Tío, no sé ¿A esos mismos? ¿Estos serán de otra? Creo que no Creo que van junto con estos, tío No lo sé, gente No lo sé No podía Mira los calabazos O sea, ¿estáis viendo los calabazos? La vida que tienen Nah, los calabazos es imposible Lo que pasa es que yo no sé cuál era la débil, tío Yo no sé si era 28 Es que no lo sé Es que no lo sé, gente Lo siento, eh No he podido hacer otra cosa No sé No tengo ni idea dónde me va a contar, eh No tengo ni idea dónde me va a contar, eh Aquí hay dos Uno no me mata Y el otro ¿Es que hay dos? ¿O hay uno? Es que hay solo uno Creo que uno no me mata Es que no lo sé Porque se me ha ido hasta la música No sé qué me van a contar, gente ¿125 me contarán? ¿125 me contarán? ¿125? ¿125? 125 Me contaron 125 ¿Cómo lo veis? Es que la 125 no he podido pasar La 126 No sé No he podido pasarla Igual si le hubiera dado solo un skip A lo mejor 125 ¿Cómo lo veis? No está tan mal, ¿no, gente? No está tan mal ¿Vosotros creéis que me quitarán del top? No está tan mal, ¿no? No está tan mal, ¿no? No está tan mal, ¿no? ¡Apártate, iluminado! Que no veo 125 Madre mía El de 25 soy el que más rápido lo ha hecho Mira cuántos hay de 25 Mira cuántos hay de 25 Y soy el primero Porque he jugado en solitario Soy el primero porque he jugado en solitario Y he llegado Oh, mira 98 Y el segundo, mira 106 La tengo Tenemos el Drillman Tenemos el Drillman Gente, creo que no nos lo quitan, ¿eh? 他是 el Drillman Secar La 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 Gracias por ver el video.